Con el regidor de la Municipalidad de Surco, ¿cómo está Luis Roldán? Muy buenas tardes Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Te traigo el saludo de nuestro alcalde Jean-Pierre Combe y de todos los vecinos de Santiago de Surco. Muchísimas gracias, gracias por venir. He invitado a este regidor a acá el CEDESAO con Andrés, porque es muy importante lo que han hecho en Surco, porque es importante promover el reciclaje. Es muy importante porque con eso conservamos el medio ambiente. Damos trabajo a mucha gente, tenemos la planta de reciclaje más grande del Perú, la tenemos en Santiago de Surco, en el Parque Voces por el Clima. Eso es muy cierto, perdón el regidor. Es la planta más grande del Perú, está en Santiago de Surco. Así es, tenemos muchos vecinos que están empadronados, nosotros recogemos en estas bolsas naranjas que nosotros repartimos, que se fabrican del mismo material que reciclamos. ¿De todo lo que está ahí? Así es. Una parte del material reciclado es para hacer estas bolsas, de 75 litros cada bolsa. ¿Y qué hacen con estas bolsas después? Las volvemos a usar, las volvemos a reciclar. ¡Qué lindo! Así es. ¿Las venden ustedes? No, no, se reparten gratuitamente. Un promedio de... Para todos los vecinos de Surco. Los que se empadronan en el programa de reciclaje. ¡Qué lindo! Aproximadamente repartimos 8 mil bolsas diarias. ¡Wow! Sí, procesamos más o menos 15 toneladas diarias de diferente tipo de material. Cartón, plástico, vidrio, metal y otro tipo de material, ¿no? ¿Cuántas? ¿Puedo ver el video, por favor, para que ustedes vean de lo que estamos hablando? Esta mega planta, la mejor y la número uno de todo el Perú. Adelante, Teipas. Actualmente, los niveles de contaminación en el planeta son muy elevados. Si no se genera un cambio radical en diferentes aspectos, acabaremos destruyendo lo que hoy llamamos vida en este planeta. La realidad es que este país, seguramente, tiene la mejor política medioambiental del mundo. Tiene una tasa de reciclaje del 58%. No obstante, si nos fijamos específicamente en la región de Flandes, la tasa de residuos reciclada asciende al 75%. En la actualidad, logran reciclar el 62% de total de basura que genera. La respuesta a estos grandes resultados hay que encontrarlo en la región de Estiria, un estado federado austríaco que se ha convertido en un auténtico referente mundial a nivel de gestión de residuos y reciclaje. En Suiza, el reciclaje es obligatorio. De hecho, si no se hace, hay muntas que pueden ascender hasta los 10.000 euros. Tanto es así, que en Suiza se recicla el 93% del vidrio, el 91% de las latas y el 83% de las botellas de petróleo. Con el gerente general de EMUSA y con nuestro alcalde de Surco, Jean-Pierre Combe, una mega empresa realmente espectacular, como con el reciclaje, usted puede obtener lo que se llama vida. Jean-Pierre, cuéntame, estamos en la planta de reciclaje de la municipalidad. Esta planta fue el resultado de una gran iniciativa y una gran visión del entonces alcalde en el año 2004, pero ya en nuestra gestión, en el 2019, hemos hecho un esfuerzo por darle un nuevo giro al reciclaje en Santiago de Surco y ese nuevo giro consiste en darle un valor agregado a los subproductos que salen de esta planta. Limpiamos, seleccionamos, segregamos y compactamos los residuos inorgánicos como el plástico, el papel, las latas, pero ahora los vamos a transformar en viviendas hechas de material reciclado pero con corte social. En este lugar hacemos el acopio de todos esos residuos inorgánicos y empezamos a hacer la selección y en algunos casos una transformación del producto en bolsas para que los vecinos a su vez las utilicen para guardar ahí los productos que mañana más tarde regresarán a la planta y de esa manera completamos un círculo. Nos encontramos con Marco Keplaski, gerente general de EMUSA. Acá estamos comenzando el proceso de reciclaje con la llegada de los camiones. Diariamente traen alrededor de 12 toneladas de residuos sólidos. Este programa tiene casi 20 años, entonces ya se ha hecho una educación, empadronamiento, sensibilización a los vecinos. Ellos ya saben cómo hacer ese segregado de origen, separando los artículos inorgánicos, que para nosotros no es basura, para nosotros es un bien, es una materia prima que vuelve a la economía circular. Acá como podemos ver, los trabajadores van segregando, van separando diferentes tipos de productos que van a ser la materia prima para un proceso productivo posterior. O sea, digamos que es tal cual dice, acá hay papel periódico, acá hay aluminio. Aluminio, cartón, PET. El PET es las bolsas de gaseosa, las botellas de gaseosa. Esta es la etapa de separación de productos. Luego pasa a una etapa donde se almacena y luego se embala. Todo llega acá a esta zona. Sí, se traslada a esta zona a través de sacas. De acuerdo a la necesidad de los clientes, nosotros podemos entregarlos en sacas o en pacas. Pacas ya son empaquetados con unos hunchos, ¿no? Entonces acá, como ustedes pueden ver, ya están separados diferentes tipos de productos de acuerdo al requerimiento de cada línea de producción. Nuestra línea inicial es la fábrica de bolsas. Producimos alrededor de 8.000 a 10.000 bolsas. Y esas son las bolsas que nosotros les entregamos a los vecinos. Regresan y vuelven al proceso productivo. Estas son bolsas ya utilizadas. Son bolsas reducidas, son mermas de procesos de fabricación de bolsas. Pero regresan las bolsas acá. Acá se muelen en un polvillo que se llama el proceso de aglomerado. Esa es materia prima para el siguiente proceso, que es el de peletizado. Está el polvito. Este es el primer proceso para convertir en una bolsa de nuevo. Una vez que llega acá, se transforma, salen estos gusanos que se enfrían y pasan al proceso de peletizado. Una vez que sale el gusano, acá corta la máquina y ya salen los pellets. Este es el paso previo a que se convierta en una bolsa. Así es. Luego ese pellet, pasa a la siguiente máquina, que transforma el pellet a través de un proceso de temperatura. Lo transforma en un globo. Este es el proceso de extrusión. Un eje enfriado, se enrolla y es la materia prima para el sellado y el cortado de la bolsa. Increíble, la verdad. O sea, de basura convertimos algo súper útil. Es que, como le digo, para nosotros esto no es basura. Lo que para muchos es un problema, para nosotros es una oportunidad. Ok, o sea, si mientras más vecinos se pongan la camiseta, mayor bolsa podemos fabricar. Así es, mayor bolsa se procesan, más residuos dejan de ir al mar, acá se le da trabajo a la gente. Entonces acá, este es un tema social por donde se le mide, ¿no? Social y ambiental. Me contaba que este es otro proceso. Así como en algún momento se puede entregar en saca, también podemos entregarla de esta forma, ya empaquetados y prensados, que facilita el traslado, ¿no? Todo esto es cartón. Este es cartón. Este es cartón. Esto en la actualidad, digamos, ustedes lo venden. Nosotros comercializamos esto para seguir autososteniendo la empresa y seguir trabajando en brindar servicios a los vecinos. Y entonces, esta planta ayuda a sostener también parte de toda la infraestructura de los parques asignados a EMUSA, ¿no? Justo le iba a decir, porque en muchos de los parques que yo he recorrido varios, tenemos un montón de elementos reciclados. Sí. Todos salen de acá. Así es. Más o menos, ¿cuáles son los productos que hay? Cartón. Tenemos, por ejemplo, el envase de huevos, el cartón, el PET, plástico duro, la lata, el fierro pesado, botellas en varios tipos y otras botellas que se rehacen para hacer otro tipo de vidrios. Film. Allá, por ejemplo, tenemos film. Ese film estamos en proceso de recolección para casualmente hacer los ecobloques. Sí, hemos comenzado este proyecto a raíz de la necesidad de entregarle al vecino algo que sea, que lo visualice más, que lo sienta propio, ¿no? Entonces, demostrarle que su esfuerzo al hacer el segregado retorna a través de una acción social. Entonces, estos ecobloques van a ser fabricados íntegramente en esta planta y esperamos que para julio ya esté listo el primer proyecto. Estos bloques son encajados o empatados el uno con el otro como si fuera un juego de Lego, como si fueran piezas de un rompecabezas. Es lo suficientemente compacta como para resistir un sismo y es lo suficientemente aislante del calor como para resistir un incendio. Si nosotros no disponemos de la cantidad suficiente de materiales, y te estoy hablando de aproximadamente 4 toneladas por casa, tendríamos que comprar los materiales. Entonces, ya estaríamos hablando de un costo. Pero, si esos materiales que al fin y al cabo son basura, nos los proveen los centros comerciales, podemos nosotros elaborar casas a un precio de costo muy, muy por debajo de cualquier casa prefabricada en todo el territorio nacional. Esas casas deben tener aproximadamente 45 metros cuadrados, dos o tres dormitorios, un baño, una salita, dos ventanas, una puerta y el piso. Lo que acabo de mencionar se hace con plástico, pero los techos que son fabricados de un calaminón grueso, son hechos a su vez de tetrapac. No solamente se trata de proveer un techo, sino como tú lo acabas de decir, José, una vivienda digna, sí, con espacios reducidos, pero con el mínimo de comodidad que se merecen todos los peruanos. Marco, ya terminando la visita a la linda planta de reciclaje que tienen, nos encontramos en Surco Verde, que es un poco la muestra de todo lo que se puede hacer con reciclaje. Tenemos diferentes artículos hechos manualmente por las personas. No se requiere una mayor preparación. Es más, si quisieran alguna de estas orientaciones, nosotros pudiésemos orientarnos. No hacen más que escribirnos, visitarnos a la página web de EMUSA. Y podemos orientarnos. En este mundo de reciclaje, si nos ponemos de pie y en conciencia, hay una infinidad de cosas que podemos hacer nosotros mismos desde la casa. Perfectamente, exactamente lo que has dicho. No existe un límite para la imaginación. Y pensemos que no siempre la basura es desechable. La basura se puede utilizar. Pero así es. Como le manifesté hace un momento, la basura, para lo que muchos consideran basura, no es otra cosa que una oportunidad. Y nos permitiría solucionar en muchos casos muchas de nuestras necesidades. Y como dice Andrés, si esto sirve de ejemplo para otras municipalidades, el Perú podría cambiar. O sea, no es una exageración. Si cada municipalidad lograra esto, sería diferente nuestro destino. Señores alcaldes, presidentes regionales, vengan a Surco. Los recibimos con los brazos abiertos. Les entregamos todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que ustedes lo pongan al servicio del país. Qué espectacular. Mis felicitaciones. Felicitaciones al alcalde Jean-Pierre Combe. Que siempre nosotros sacamos los mejores reportajes de lo que hace Jean-Pierre Combe. Y con un regidor del primer nivel que hoy nos acompaña para presentar toda esta planta de reciclaje. Por eso, que siempre les digo, Luis, ojalá que Surco realmente siga con este ejemplo de alcalde. Que tenga una continuidad. Porque lamentablemente ya no hay reelección. Pero lo que yo siempre le digo a los surcanos, que siga la continuidad, imagínate, el desastre de la anterior gestión de Gómez Baca, el cambio total de la decencia de Jean-Pierre Combe, se nota, porque yo soy surcano. Yo soy surcano, he estado cerca a la otra gestión de Roberto, la pésima gestión de él, porque nunca hizo nada en Surco, me dejo entender, y ver todas estas megas plantas, megas empresas, todo esto es tan blanco, tan lindo, tan del primer nivel, que tenga una continuidad. Y aquí está para esto nuestro regidor Roldán. Muchísimas gracias. Cuéntanos sobre los ladrillos que están fabricando producto de este mal llamado basura, reciclaje. Así es, como decía el gerente de Musa, de la planta de reciclaje, estamos recolectando fil. El fil es para hacer ladrillos. Este material reciclado, el fil, va a ser posible que tengamos unidades de vivienda de 45 metros cuadrados. ¿Qué significa? En 45 metros cuadrados tener cocina, sala comedor, dos dormitorios y un baño. Ladrillos con material reciclado, el fil. Entonces, vamos a cumplir una promesa, Andrés, antes del 28 de julio, te vamos a invitar para que veas construida la primera vivienda hecha con ladrillos de material reciclado. ¿Ahora? ¿Ahorita? Sí, sí, sí. Somos Roldán. Es un compromiso, es un compromiso. Regidor, muy bien, extraordinario. Somos. Somos, Andrés. Muchísimas, muchísimas gracias por venir y espero verlo mucho, mucho más tiempo en Sábado con Andrés para decirle a Surco qué es lo bueno que están haciendo. No, más bien a ti, muchas gracias por la invitación y felicitarte por todo el trabajo social que haces, que realizas. Yo sé que Dios te bendice por eso y, sinceramente, muchas gracias por la oportunidad que otras personas también puedan apreciar y puedan replicar lo positivo y lo bueno que se hace en Santiago de Surco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, regidor Roldán. Que le vaya muy bien.